En este nuevo video de la corona del guán estaremos hablando sobre los Edwin. No olvides suscribirte, darle like para muchas más historias de nuestra hermosa religión Yoruba. Los muertos o espíritus que nos rodean deben de estar atendidos y conformes, por lo cual se les respeta tanto como a los santos. La reverencia a los antepasados es uno de los pilares de las religiones africanas. En la religión Yoruba, el muerto le da la espiritualidad al santo, y antes de invocar y pedir permiso, es decir, moyumbar y saludar a los orichas, hay que invocar a los muertos. Esto se debe a que todos los orichas fueron seres vivos originalmente, como los santos católicos, y después de muertos se les da el título de santo por la vida que supieron llevar aquí en la tierra. Tal es el caso de los orichas changó, que fue cuarto rey de Oyo y Leife, la actual Nigeria. Los Edwin comen antes que el guán y separados de los orichas. En determinada ceremonia se les ofrenda una vela, coco en nueve pedacitos, que es la marca del muerto, agua fresca, agua al diente, café, tabaco, pimienta de guinea y se utiliza la cascarilla. A los muertos, la ofrenda se sitúa en el piso, fuera de la casa o en un vertedero o caño interior de no existir patria. La ceremonia se inicia con la moyumba correspondiente y la declaración del sentido de la ofrenda. Esto se puede realizar mientras se les brinda coco fresco a los muertos, lo cual se hace en pequeños pedazos que se tiran hacia el muerto en el piso, diciendo a la fin bicu, a la fin villaro, a la fin beeña, a la fin barayé, todos los orzobo. Esta ofrenda es obligatoria cuando se va a sacrificar un animal de dos o cuatro patas. Al terminar, se preguntará a los Edgun o Edgun si recibieron la ofrenda, si dan su conformidad y hacia dónde se llevan los residuos. De ser babalao, esto se hará con cuatro pedazos de coco frescos, según las reglas para la lectura del coco. En caso de ser santero, serían cinco pedazos de coco, lo cual uno se quedaría de testigo y se hace de espalda al Edgun. Otros religiosos plantean que los muertos no deben comer en el interior de las casas, por lo que su comida se les servirá en el patio y lejos de la vivienda. A los muertos se les puede ofrecer agua, pan, bebida, tabaco y alimentos cocinados sin sal, lo cual puede ser la comida que prefería el difunto, si la ofrenda es para un muerto determinado. Todo esto se sitúa en un plato roto y se encenderá una vela. Al día siguiente, se hace la moyumba y se pregunta mediante los copos el camino que coge la comida. Esto puede ser en la manigua o monte, en la basura, en una loma, en el río, en el mar y así sucesivamente. Los presentes en estas ceremonias con los muertos deben ser marcados con una cruz de cascarilla en la frente como protección. Las flores constituyen una ofrenda que algunos oficiantes o lochas emplean debido a la esencia que es un fluido espiritual explícito en el Oddo y Reto Juani. Cuando el alma de un difunto, a pesar de estar bien atendido, ofrece su presencia continuamente, Oya y Yang San, dueña y portera del cementerio, ordena que se haga una hoguera en el patio, porque el fuego asusta a los muertos y los aleja, aunque no los quema. En el espiritismo o parte espiritual, el tratamiento que se les brinda a los espíritus es distinto. El espiritismo varía de acuerdo a que sea espiritismo puro o influido por Ocha, el palo u otra religión. En algunos casos, los espíritus se atienden con una boda espiritual que se montan más o menos compleja, según lo requiera el cuadro espiritual de la persona. En una de las copas de agua que conforman la bóveda se colocará un crucifijo. Un espiritista será quien determine la conformación definitiva de la bóveda y la podrá abrir en una ascensión espiritual que se realizará en el lugar. La bóveda espiritual contribuye a fortalecer a los guías y protectores de la persona, que pueden ser conocidos o no y entre los cuales se incluyen sus familiares difuntos. Cuando un creyente desconoce su cuadro espiritual, puede invocar a sus protecciones con nombres temporalmente asignados, hasta investigar. Una atención a los espíritus está constituida por el vaso o copa de agua, es decir, una asistencia, que se les dedica. En estos vasos no se deben colocar flores, aunque algunos Olochas lo hacen. En el espiritismo más puro, la ceremonia de invocación se hace mediante oraciones y cantos. Son muy utilizadas las oraciones al ángel de la guarda, a los guías y protectores, según los preceptos caldesianos. En el espiritismo, practicado en Mocha, se utiliza el vaso de agua, el agua bendita, perfumes, velas, flores y determinadas hierbas para despojo. También se puede emplear la cascarilla como filtro protector, así como el tabaco y el aguardiente, según los gustos del muerto. En algunas secciones espirituales, a las personas que se les incorporan entidades espirituales, se les llama instrumento o caballo, o sea, pasan o montan muertos. Piden tabaco y agua al diente, al ser poseídas, los cuales habrá de tenerse a mano. En el campo espiritual, también se emplean la misa espiritual y la misa católica en la iglesia. Ambas formas se emplean para darle luz a los muertos y elevarlos. Si hay daño por un muerto oscuro o uno enviado desde un caldero de palo o mayumbe, este debe ser eliminado primero en su aspecto espiritual, mediante recogimientos, despojos, pasar el muerto, misas, etc. Y después, hacerle rompimiento en el campo material, con ebos, purificaciones, baños y parando. La relación entre el espiritismo y la religión yorúa y lukumí es muy estrecha, porque sin la atención a los muertos, nada sale bien, pues el muerto es primero. Con una teja representa el muerto, ya que la encilla, al ser humillada por el efecto del calor, muere toda la vida que hay en ella. La luz de las velas, aparte, nace en el ordundifá, obbé o juani. Nueve velas, la luz de las velas, representa la inmortalidad del espíritu, ya que la luz es vida espiritual. La cascarilla, ya que ésta preserva de la muerte y tapa los olsombos mencionados. Los 16 olsombos se van tapando. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona del lenguaje. A continuación, los dejaré con alguno de los cantos a los muertos. Olofi me los bendiga. Olimireo. Oro, egum. Oro, egum. Oro, egum. Aumbá, waore. Aumbá, waore. Awao, su. Awaoma. Oro, egum. Oro, egum. Aúmba, agua ore, agua osu, agua oma, le río ma le ya ho, a la o no ca we. Omalabo, ya le pierdeno, agufajo, agufajo. Aúmalabo, ya le pierdeno, agufajo, agufajo. Omalabo, ya le pierdeno, agufajo, agufajo. Omalabo, ya le pierdeno, agufajo, agufajo. Ococala, mi guayé, ococala, mi horú. 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 Ococala, mi guayé, ococala, mi guayé, ococala, mi guayé. La 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 UCLA LA 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 LAita LA 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!